And with a moon up above, it's wonderful, it's wonderful So they tell me Mijo, y es que es así Pichetoni fresco, siempre lo hace clean, lo hicimos Siempre en el triple, droppin' con lo mío, y esto es así Así se disto, y así siempre será Aquí se gana más de lo que perderás Vida buena, tú ya sabrás Flex with la banda y nada que renegar Ay mi niña, te fuiste de la línea Tú estás en otro lado y en otra categoría Disfruto como si no hubiera vida Como si se acabara y la viera muy perdida Más que más da, para qué tanto pensar Como si era ayer algún día aquí se fuese a parar Solo callo y trato de disfrutar No entiendo por qué algún día me llegué a limitar Tú lo vuelo en la pista Vuelo a Mercedes, todo un artista Marco leyenda, eso pa' la pista Imposible que otro güey como yo exista Fino claro, perro tú dilo Este culo nunca pierde el estilo Mijo usted, vaya tranquilo Pero el día que yo paré me lo pelaré el destino Saludos, pues de donde estés Estoy hosu, money on a penga Buena vida, espero me desees Me lo espero y espero que estés bien Otra cosa, espero un día verla Tener el triunfo grande junto a la bandera Solo felices, frisas y cervezas Disfrutando, siendo la mera verga Y sabes, en este viaje de la vida He aprendido a apreciar los momentos de triunfo Y celebrar las pequeñas victorias Tan y fresco Tan y fresco ¡Nos ap Pensé! He entendido a these I know I known You have never read it To make such things Is a mess about the world You are! Amén.